...ermita, vamos al Puente de la Jolí... ...a otro de los enclaves del camino... ...en el que la emoción de los peregrinos se desborda... ...por primera vez... ...pueden divisar la Torre de la Ermita de la Virgen del Rocío... ...han llegado prácticamente a su destino... ...62 hermandades cruzan en estos días... ...esos 20 metros de pasarela... ...hechos de madera, de acero... ...y por supuesto también de devoción... ...y de pasión, y de mucha pasión... ...hoy, un equipo de Andalucía Directo... ...ha estado ahí. ...que solo por recordarte... ...allá estoy contento... ...Malaga tiene un sueño por primavera... ...la misa lleva su vida de un marinero... ...que va diciendo Rocío... ...cuánto te quiero, cuánto te quiero... ...viva la hermandad de Baeza... ...viva la hermandad de Jaén... ...viva la hermandad de Jaén... ...viva Jaén... ...y que viva la Madre de Dios... ...a sin pecado Armería... ...a mano en su carretero... ...a mano en su carretero... ...a la gelillo que toca... ...el tambor y rociero... ...mucha emoción, ¿no? Jaén, Almería, Málaga... ...las primeras hermandades andaluzas... ...llegan con su sin pecado a la Jolí... ...entonces se reza cantando, llorando... ...al lado del amigo que siempre te acompaña... ...del hijo que hace el camino por primera vez... ...echando de menos a los que se han ido... ...y diciendo te quiero a los que están. ¡Viva la hermandad de Almería! ¡Viva sus tamborileros! ¡Viva sus caballistas! ¡Viva sus peregrinos! ¡Viva Almería! ¡Viva Almería! ¡Viva la Madre de Dios! Mi padre... ...ha fallecido hace dos meses... ...es la peor espada que viene... ...no puede... ...venga... ...el camino hace mal... ...ha hecho el camino por él... ...tenía ganas de que viniera y... ...es un camino más, ¿no? Sí... ...vale... ...pero con mi hijo por primera vez... Calaga tiene un sueño por primavera... ...que quiere que le dure la vida entera... ...la brisa lleva un suspiro de un marinero... ...que va diciendo los tíos... ...cuánto te quiero, cuánto te quiero... ...recuerda de todo... ...pasa... ...sobre todo de los amigos... ...no de los que no han podido venir... ...y de los que están... ...de muchos amigos que están... ...también decirles te quiero... ...que no lo decimos habitualmente... ...por rifer a lo abajo... ...p chupe... ...vucha... ... cuatro de los amigos para ver... ...viva la hermandad de Jaé... ...Viva... ...viva la hermandad de Maestra... ...Viva... ...viva la hermandad de la Carolina... ...Viva... ...qué viva la Madre de Dios... ...viva... ...significa la satisfacción... ...de haber hecho el camino... ...un año más, sin problemas... ...es, sinercito... ...y sin pod量chas de acontarse con la familia... muy especial cuando lleves que llega aquí que no ha pasado nada que hemos pasado muy bien hay que darle las gracias a la virgen me han bautizado en el que más me llamo ana de las marismas y vengo más contenta que todo el río de barrio julio romero amigos familia es un momento único que cada año nos regalan estos rocieros andaluces y